¿Cuáles son las fichas? Yo voy a jugar en ellos y probé de delantero, lateral y derecho y probé de portero y me quedé. Y me firme en el Sevilla. Yo hago un mes de portero y firme en el Sevilla. Venga, curro, dime. Nunca es de portero. ¿Cuál es la alimentación? La alimentación es fundamental en el deporte y en la vida real. No andamos para el deporte. En general, para la vida, te debemos de comer sano. ¿Sano qué es? Pechuga de pollo, pecao, pasta a veces, verdumbres, fruta, mucha agua, verduras. Y comer tres o cuatro veces al día. Cuatro veces mínimo al día. Salmón. Salmón también. Salmón. Salmón también. Salmón. Salmón, está muy bien, pero poquita, poquita doce de comida. Yo bebo mucha agua porque me gusta. Yo no me quedé mucho. Disfrutamos. Sí, pero ahí hay una cosa más importante que el deporte. Que es estudiar. Porque el deporte es una cosa de diversión, nos lo pasamos bien. Y me gustaría volver a tener a lado ustedes. Porque de verdad que me lo hemos pasado muy bien. Cuando ya eres más mayor, pues ya las derrotas y eso lo leo un poco más. Y todo. Yo creo que lo importante es estudiar. Sacar una buena base para el día de mañana. Que el deporte sea siempre secundario. Hay que hacer deporte, pero primero siempre estudiar. Para tener unos buenos estudios, para el día de mañana, tener un buen futuro labrado. ¿Sabes? En esta categoría de niños de 10, 11, 8, ¿es importante la victoria o no? Yo creo que la victoria es lo segundo. Yo creo que la victoria es pasárselo bien, hacer amigos, disfrutar. Y si pierdes 5-0 o 5-1, da igual. Lo importante es que juguéis, que hagáis deporte y que disfrutéis. Que sí, que a todo el mundo no nos gusta perder ni el partido. Pero del deporte no lo perdáis y de la derrota tenéis que sacar algo positivo. Otra pregunta, le hago yo. ¿Qué es mejor? Perder 2-1, pero ver tú que tu equipo está bien formado y que los jugadores están formando, o ganar 5-0 porque arriba es muy malo en la meta del sector. Porque el portero va. Yo pienso que perder todos los fines de semana y que mi equipo esté formando como equipo y con unos valores de respeto sobre el rival. Es lo principal. Porque en el deporte que tiene el respeto siempre arriba. Da igual que gale 5-0 porque hoy en día voy a ganar 5-0 y al final hay que tener unos valores, un respeto al compañero y ser siempre el mismo en el deporte. el primer caso es que hay que seguir conmigo. Es decir, mira, empecé en la cantera en la escuela de fútbol. Como miembros estaba en Los Palacios, me fui a Los Palacios pero no me escobían. Durante un año fíjense pesado, quería probar al delantero, no me escobía guata, derecho, no me escobían. y me dijeron, falta un portero, y me puse por todo el tuplente, el chaval, no te digan los entrenos, y el ministro me dice, bueno, pues a jugar, y yo no era en otro mundo, yo era muy malo, y al final de los palacios me fui con Sevilla, tuve siete años y ocho, muchos jugadores que estaban en la élite, muchos, Navas, Señor Ramos, Quepa, el de San Pedro, Avivara, Reyes, Puerta, no, cuando éramos pequeños, y después pasé de Sevilla, pasé al San Fernando, y el San Fernando al portuense, el portuense, a Legea, me fui a Legea, me fui al Puerto Real con Añón, con el capitán en 2009, en 2009 estuve con el capitán del Marbella, estuve jugando en 2009, por eso tenemos tan buenos amigos, estuve en el Puerto Real, y después de ahí me fui al Guicuelo, Mirandés, Villacostera, Guicuelo, Poló, Villanovence, y Marbella. ¿Cuál fue el primer partido de Marbella? ¿Cuál fue el partido de Marbella? Yo creo que contra el Melilla, con el Melilla el año pasado, la verdad que, yo creo que, yo creo que así me da un partido de mi vida, desde que llevo jugando a fútbol, yo creo que es el partido perfecto, ¿Y cómo le da? 1-0, porque hay partido que puede ser bueno, te meten un gol, ¿Cuántos tiros te tiraron? ¿12, 13 fácilmente a portería? ¿15, 15? Y es verdad que ese día, me fui a mi casa emocionada, porque la verdad que la afición de Marbella, si me cogen volando, me sacan a uno, y la verdad que me sentí muy, es el mejor día de mi vida, el día del Melilla. ¡Hálo! ¿Cuál fue el mejor par de guantes que yo utilizo, es el que le da portería a cero? Es el mejor par de guantes que hay, pero la verdad que, digamos buena marca de... ¿En qué equipo quisiera jugar, que no es el momento? Hombre, yo me gustaría retirarme, en el equipo de mi pueblo, pero como desapareció por impago, bueno, pues espero ya retirarme, en el Marbella. ¿Por qué se ha formichado? Porque en el deporte, en nuestra categoría, somos equipo humilde, y hubo una época del boom, de la construcción, y el equipo no pudo asumir, los gastos de cantera, los gastos del primer equipo, y claro, desapareció. Y de ahí serían jugadores muy buenos, y nada más salió de los palacios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.